La entrevista que veremos a continuación fue realizada en Fundación CPI, o sea, Fundación Centro de Psicoterapias Integradas. Es una institución con tres décadas de trayectoria que le brinda un espacio a personas con discapacidades psicosociales. Cuentan con un capital humano, profesional y de excelencia que se encarga de la contención, cuidado de los concurrentes y del dictado de talleres para desarrollar las capacidades de los mismos incitando a la sociabilización e integración. Una entidad que trabaja con vocación y en pos de mejorar la calidad de vida de quienes asisten. Nos encontramos en Fundación CPI, Fundación Centro de Psicoterapias Integradas. Vamos a hablar con su presidente, la licenciada en Psicología, señora Marta Ollé. Buenas noches, Marta, ¿cómo estás? Y con su vicepresidente, el musicoterapeuta, el señor Mauricio Ruiz. Buenas noches, Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Primero que nada, para introducir un poco la entrevista, vamos a hablar un poco de la trayectoria de la Fundación, en qué año se funda, con qué misión, con qué objetivos. Se funda en 1985, hace 30 años, con el objetivo de trabajar con jóvenes y adultos que estaban en crisis psiquiátricas y que nosotros estábamos en desacuerdo con internaciones cerradas. Entonces hicimos un hostal en donde pasaban las crisis, pero a puertas abiertas. Tenemos un libro publicado sobre esa experiencia. Fue una experiencia muy importante, muy interesante. Después, al tiempo, se acercó gente del Servicio Nacional de Rehabilitación comentándonos que había personas con problemáticas mentales que necesitaban de nuestros servicios. En ese momento, reconvertimos la institución, que el perfil era de salud mental, hacia la discapacidad. Y lo que hacemos desde ese momento es trabajar con la discapacidad psicosocial, que básicamente trabajamos con personas con problemáticas mentales severas. Ahí hicimos muchas experiencias, muchos cambios, pero, digamos, el objetivo central era evitar las internaciones y teníamos como propuesta principal un tratamiento sin encierro. Que la persona pudiera vivir en la ciudad, en un lugar protegido, realizando actividades, mientras hacía su recuperación en salud mental, haciendo actividades, propuestas de actividades. ¿Por qué evitar las internaciones? Siempre resulta iastrogénica una internación. A veces es necesaria. ¿Es que nos favorece a continuar inhabilitando a esta persona? Exactamente. ¿Va a continuar aislando a esta persona? Muchas veces es necesario, no es que hay que erradicar la internación. Pero ahora, por la ley de salud mental, las internaciones son muy breves. No pueden ser más de un mes, quince días, un mes. Y a veces, si es necesario, se extenderá un poco. Pero en otras épocas podía estar un año una persona internada. Y ahí se aísla de todo lo social, cuando justamente lo que hace es reforzar el síntoma mayor que tiene, que es de no poder comunicarse y de estar con otros. Y yo te estoy hablando de internaciones breves, es para personas que están en un periodo agudo de su enfermedad. Pero, bueno, después pueden vivir, digamos, convivir con sus trastornos sin que implique para nada una internación. De las 65 personas que están acá, en los últimos años, en los últimos cinco años, creo que hubo dos internaciones. Es casísimo, porque la contención que da el centro de día hace que no necesite, que no requiera una contención mayor, como es una internación. Exacto. Y el centro de día, que es en lo que nos reconvertimos a posteriori de trabajar en salud mental, tiene este, entre los objetivos que tiene, es ese. No solamente, sino lograr una mejor calidad de vida para cada uno de los concurrentes. Esto significa que puedan estar emocionalmente mejor, que puedan realizar tareas, que puedan practicar el ocio, que puedan hacer parejas, hacer varias parejas, que puedan lo más cercana posible a la de cualquier persona. Exacto. Cuando hablamos de que los concurrentes vienen al centro de día, estamos hablando de en qué horario vienen, ¿qué es lo que hacen aquí? Vienen de nueve y media de la mañana a cinco de la tarde. Lo que hacen aquí es bastante, digamos, distinto en cada concurrente. Ellos tienen como oferta 23 talleres distintos, entre los que se cuentan... Computación, cerámica, fotografía, derechos, programación de salida del fin de semana, bailes, expresión corporal, tango y folclore, actividad física integral, musicoterapia, cine, tejido, actividades de la vida diaria, serigrafía, entrenamiento laboral, cocina, jardinería, reciclado de papel, teatro, estimulación cognitiva, un taller de memoria, en cualquier momento nos anotamos en ese... Sí, sí, sí. ...y expresión musical. Son todos talleres que tienen como un área de aprendizajes o de sostener, digamos, las habilidades sociales o adquirir como computación, por ejemplo, como fotografía que tiene todo un lado expresivo y cultural, un taller de derechos donde trabajan información sobre la convención o cuáles son sus derechos, sus compromisos sociales, como para no perder habilitaciones, programas de salida del fin de semana para planificar, digamos, o para proyectar o organizar posibles alternativas, bueno, múltiples cuestiones que tienen que ver o con lo artístico, expresivo, con los aprendizajes... Con lo cultural. Con lo cultural. Con lo cultural. Hay un taller de serigrafía, por ejemplo, que funciona muy bien, donde se hacen remeras y que las remeras de una peña que organizamos nosotros cada dos meses, el staff sería de organizador de la peña, se coloca esas remeras y la idea también es poder comercializarlas, que la gente conozca que hay personas capacitadas para realizar esa actividad. Muchos de estos talleres dejan como un producto final, ¿no? Y estos productos finales, me comentaban fuera de cámara, que siempre tienen algún destino. Sí, sí. Ya sean alguna peña, en las ferias... ¿Dónde generalmente...? En la puerta de la institución también, los días viernes venden sus productos. Algunos, digamos, vecinos de acá, de colegiales, tocan timbre y vienen a buscar sus dulces o vienen a buscar un producto de cerámica. Eso, digamos, para nosotros es todo un orgullo. ¿Hay algunos talleres, supongo, deben ser obligatorios dentro del proceso de recuperación de los concurrentes? No necesariamente. Hay uno en particular que lo impulsamos más, que son los grupos de reflexión, que son un modo, digamos, de trabajar dentro del ámbito de discapacidad, un modo de psicoterapia del grupo, ¿no? Donde ellos traen su conflictiva y la interactúan con nosotros para resolverla. Y hay otro que es la asamblea de convivencia, donde se tratan asuntos, digamos, de funcionamiento, de ponerse de acuerdo, porque, bueno, 60 y algo de personas con, además, un grupo de profesionales circulando en un lugar que es grande y es cómodo, pero, bueno, a veces hay roces, hay dificultades, hay diferencias de criterios y hay cuestiones que se necesitan aclarar o trabajar o pensar conjuntamente para resolver los problemas, digamos, de convivencia. No solo los conflictos entre los concurrentes, sino los conflictos que los concurrentes pueden tener con los profesionales, con el personal o con lo que fuere. O sea, todos formamos parte de esa asamblea. Muy bien. Cuando hablamos de profesionales, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué profesionales trabajan aquí? Es un equipo interdisciplinario, siempre lo fue. Psicólogos, trabajador social, médico, que en este caso es psiquiatra, terapista ocupacional, terapistas ocupacionales, musicoterapeutas. Talleristas. Y talleristas que pueden ser idóneos, conocedores de... En el caso, por ejemplo, de la musicoterapeuta, es profesora de teatro y estudió danza, entonces asume talleres de danza y folclore, coordinación. Y hay otras personas que vienen de otras profesiones. Por ejemplo, el profesor de cerámica es profesor de cerámica. Y la profesora de fotografía es una profesora de fotografía, o sea, no son improvisados. No es que, bueno, a mí me gustaría hacer teatro, entonces vamos a hacer teatro. O alguien que sepa, es un taller en serio, digamos, no es para pasar el tiempo, porque a veces se supone que estos lugares son para pasar el tiempo. No, para aprendizaje, para contactar con nosotros, para... Es una entidad que no solo tiene que ver con la salud, sino que tiene mucho que ver con la educación. ¿Cuál es el resultado que ustedes ven, no sé si semestralmente o a fin de año, qué es lo que se puede apreciar luego de una jornada de trabajo, luego de un semestre? Se hacen evaluaciones semestrales, es decir, divididas en, digamos, qué es lo que evaluamos. El interés en las actividades o en el centro de día, el vínculo que ha establecido con sus compañeros, el vínculo que la familia ha establecido con la institución, el vínculo que el concurrente tiene con los profesionales. Y la producción en sí es secundaria, digamos. Si alguien en cerámica hace mejor o peor un objeto, en la parte de centro de día no es importante. Sí lo es importante en los talleres laborales. Entonces, en el taller laboral de cerámica, sí la producción es importante, porque esa producción va afuera y va a la venta. Entonces, tiene que estar perfecta. Si no está perfecta, no se puede vender. Habrá que reciclar, digamos, ese material. Pero lo que se hace tiene valor, digamos, comercial, de alguna manera. Y eso valora también el trabajo del concurrente. Si tuvieran que hacer un balance de estos 30 años, ¿qué podríamos decir respecto al crecimiento que ha tenido la institución? Bueno, yo recién pensaba en relación a la respuesta de Marta, también nosotros hacemos evaluaciones de nuestro desempeño, porque a veces las exigencias son muy grandes, frente a una población muy necesitada, hay profesionales jóvenes y no tan jóvenes, a veces queremos transformar cosas que son muy difíciles de modificar. Digamos, en ese sentido, siempre tenemos que renovar propuestas e ideas, por eso fuimos haciendo cambios y propuestas que nos permitan crecer, acompañar estos procesos. Digamos, no es solamente la tarea dirigida a los otros, sino de capacitación y de revisión y de reflexión y de compartir con otros ciertas construcciones. Por eso nosotros acompañamos a la gente que tiene un espíritu creativo y que dice, si esto lo hacemos de esta otra manera, ¿qué les parece? Entonces, eso creo que es un fuerte motor para la continuidad de la institución y para transmitir. Nosotros también queremos, de alguna manera, yo soy docente, por ejemplo, y mucha gente que trabaja acá y tratamos de transmitir a los estudiantes, digamos, con un espíritu de que, bueno, una forma importante de generar cambios es esa idea de promover lo creativo. De hecho, comparto en que no creen que sea un fuerte motor, creo que fue un fuerte motor para lograr una trayectoria de tres décadas que no es poco y que ha sido siempre fruto del trabajo de ustedes, de su equipo de colaboradores y que también ha sido parte de muchas satisfacciones, de ver mucha recuperación por parte de los pacientes y esta salida que tienen de repente sus productos y demás. Marta Ollé, presidente de la institución, Mauricio Ruiz, vicepresidente, les agradezco enormemente que nos hayan recibido, que nos hayan gustado conocerlos a ustedes en la institución y esperemos hacer una entrevista nuevamente en unos meses a ver cómo continúan los pacientes. Gracias, un gusto. Buenas noches. Cooperativa de Trabajo Avícola Moreno Juan de la Sierva y Ruta 23 Moreno Teléfono 0237-481-0619 Círculo Médico de Florencio Varela Alberdi 317 Florencio Varela Teléfono 4255-5755 Alquem Consultores Alicia Moro de Justo 1150 Capital Federal Teléfono 5278-3415 Federación de Marinos del Mercado Común del Sur e Hidrovías Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales Libertad 1668 Capital Federal Teléfono 4815-3102 Asociación de Empleados de Farmacia Rincón 1044 Capital Federal Teléfono 4941-8015 Glass Car Sociedad Anónima Humberto Primo 1166 Lanús Oeste Teléfono 4228-3882 Asociación de Médicos de la Actividad Privada Santiago del Estero 354 Capital Federal Teléfono 4381-4737 4381-4737 Uniglob SRL Diagonal Roque Sáenz Peña 710 Piso 3 Oficina F Capital Federal Teléfono Teléfono 4328-8600 Corralón El Líder Avenida Avellaneda 5770 Virreyes San Fernando Teléfono 4714-1079 Apuba Asociación del Personal No Docente De la Universidad De Buenos Aires Ayacucho 1726 Capital Federal Acúbat Sociedad Anónima Avenida Directorio 3798 Capital Federal Teléfono 4713-3107